... Una tijera con giro. De la punta al medio. Ahí vemos que está realizando un magiar. Recuerden que en Arzones tenemos los ejercicios de traslados, el grupo de las tijeras, el grupo de las rusas, de estos ejercicios que ustedes ven, que los gimnastas giran en un mismo eje. Sin caídas para León, una buena serie, se lo nota muy conforme. Y ya comienza la próxima gimnasta peruana, Fabiola Itzi Díaz Mendoza.